Viejo Verde Músicos al Natural Una notita musical Hola, soy Isabel de Sebastián La cantante y cancionista argentina Gracias por invitarme Antes que nada, vivo en Nueva York Pero estoy mucho tiempo también en Argentina En general Participé de muchos proyectos en los años 80 Con mi propia banda Metrópoli Con las Five Biscuits La primera banda de chicas Y después con la banda de Luis Alberto Espineta Con Virbus Y después con el padre de mis hijos Y ya viviendo en Nueva York Bob Telson, creador de la música de Back to the Cafe Músicos al Natural Una notita musical Mi primer contacto con la naturaleza Fue mi gestación Porque mis padres Habían comprado una quinta En Parque Leluar En la provincia de Buenos Aires Y pasaban ahí mucho tiempo Pasaron ese verano Y bueno, yo nací nueve meses después De que ellos pasaran ahí Las vacaciones Así que fui gestada No en una ciudad Sino en una parte Que en ese momento Era muy salvaje Pastaban vacas Frente de nuestra casa Con un arriero que la llevaba Todos los días Así que mi primer contacto fue ese Pero esa quinta fue el lugar A donde pasé todos los veranos Y todos los fines de semana de mi vida Así que estuve siempre Muy muy cerca de la naturaleza Y le agradezco a la vida Que me haya dado esa oportunidad Y no haber tenido que pasar Absolutamente todo el tiempo Rodeada de cemento Soy Isabel de Sebastián La cantante y cancionista argentina Con respecto al reciclado Yo separo los residuos Y aparte los separo En plásticos y en papel Como es obligatorio En el lugar donde vivo Igual en la Argentina Hago todo para reciclar también Me parece que es Totalmente fundamental Me parece que quizás En esta crisis que tenemos En este momento Se nos haga más evidente La necesidad de cuidarnos Y con eso cuidar al planeta también Árbol Árbol predilecto Tengo uno Porque en esa quinta Había un roble Al cual yo me trepaba Entonces era mi compañero de juegos Era una chica muy solitaria O sea, tenía algunos amigos Pero pasaba muchísimo tiempo sola Ahí en esa quinta Con mis hermanos Que eran mucho mayores Así que ese árbol Fue mi compañero de juegos Soy Isabel de Sebastián Soy una flor que me gusta mucho Es la estrelitzia Quizás porque había un cuadro De estrelitzias Pintado por mi abuelo En la casa Y siempre me parecieron Sumamente exóticas Y me parecían Las que llaman Ave del paraíso Me parecían Cájaros Y en mi imaginación Era lindo eso De pasar de De lo natural A lo de animal A través de una imagen Si planté algún árbol Si planté Muchas plantas Y he plantado Un solo árbol Que fue un duraznero Que llegó a darme duraznos Lleva bastantes años Que de duraznos Pero llegó En su momento Algunas de mis canciones Habla de la naturaleza Como me preguntan aquí En realidad Habla de la polución Se llama Tormenta en la Bristol Si buscan mi canal De YouTube La van a encontrar en vivo Habla de una sirena Que muere envenenada Sobre las rocas Envenenada por Los desechos Que tira la gente Un abrazo para todos Y muchas gracias Viejo Verde Radio Comunicación Para la restauración ambiental